Bueno, vamos a escuchar a Carvajal, a Rodrigo, a Ancelotti, a Modric, de lo que ha sido esa victoria del Madrid contra el Inter, que le ha dejado primero. ¡Del Real Madrid! Queríamos terminar primeros de grupo para evitar equipos más fuertes, pero cuando pasas el grupo tienes que ganar todo, si quieres ganar el trofeo, pero seguro que terminar primero es lo que queríamos y que es mejor. No era plan, Mister nos ha dicho que no presionamos arriba, que dejamos Inter tener balón en su campo y cuando entra en nuestro campo presionar poco más y creo que con robos de balones hemos hecho muy bien en la contra y cuando teníamos balón yo creo que hemos hecho también muy bien teniendo posesión, creando oportunidades y así metimos un gol en primer tiempo, golazo de Toni y yo creo que en general hemos hecho muy buen partido, aunque a lo mejor nos gustaría tener un poco más posesión, pero esto era plan de Mister y nosotros contentos. Nosotros queríamos que esperásemos un poco en bloque medio y cuando ellos intentasen avanzar ser un poquito más agresivos en vez de presionar arriba porque ellos intentan, si vas a presionarles abrirnos y encontrarnos los espacios. Creo que desde Tibuda a Jovic hemos estado muy muy juntos, todos compactos y ahí ha estado un poco la clave del partido. Sé que la Champions cualquier equipo puede hacer daño, pero sí que es verdad que viendo el resto de grupos, los equipos han quedado primeros, pues son bastante fuertes, son equipos difíciles de ganar y sí que bueno, entrando primero de grupo pues te da esa cierta ventaja también de tener la vuelta en casa. Hemos ganado, hemos jugado bien, hemos clasificado en primer del grupo y estamos muy muy contentos por esto. Tengo para seguir lo que estábamos haciendo en los otros partidos, sermos agresivos y sabíamos también que iba a sufrir un poco defensivamente porque ellos juegan muy bien, pero teníamos que ser agresivos ofensivamente, eso que nos pidió el míster y creo que hicimos, hicimos bien y claro, para mí faltó solo el gol, pero estamos contentos por eso. Y a mí pide siempre para ayudar Carvajal allí, o sea quien esté jugando, porque muchas veces doblan allí por las laterales y Carvajal está solo y muchas veces yo tengo que ayudar a él allí y es lo que pide a mí el míster y creo que Avine también al otro lado y todos los que entran ahí por las bandas. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al spin-off de ese último partido del año 2021 en Champions para el Real Madrid, esa victoria contra el Inter que ha supuesto la clasificación como primero de grupo del Real Madrid. Lo que significa ser primero de grupo es que evitas presumiblemente si el Chelsea cumple en la última jornada a todo el Big Four porque City, Liverpool, Bayern y el Chelsea, si las pensas de lo que ocurra el miércoles, pues bueno, parece que van a ser primero del grupo y de los cocos de los segundos, pues bueno, está evidentemente el PSG, cuantos más equipos españoles pasen y eso te quitaría rivales potenciales porque ya sabes que al Atlético no te puedes enfrentar, que al Inter no te puedes enfrentar. Ahora mismo, pues al Atlético no te puedes, al Inter no te puedes enfrentar, quedan seis candidatos, si pasan pues yo que sé, Barça, que no creo, mañana hay directo por cierto, en cuanto acabe ese partido, pero Sevilla y Villarreal pues es que se van reduciendo y sí que tendrías muchas opciones de PSG, pero bueno, que tú has cumplido tu parte, me parece bastante interesante el análisis en el que coincidían pues tanto Carvajal como Modric de lo que les había pedido Ancelotti. Luego vamos a ir con una línea de Ancelotti que me pareció muy interesante pensando en el dibujo completo de la temporada y en la gran pregunta, ¿no? Si puede darle al Real Madrid para ganar esta Champions, pero lo que digo me ha parecido muy práctico y muy bien ejecutado el plan de Ancelotti, muy bien diseñado por Ancelotti, vamos, y bien ejecutado por los futbolistas, porque sí que es cierto que pese a que es el partido según opta desde la temporada 2003-2004 que el Real Madrid ha recibido más disparos en una mitad en la Champions League, hasta en 13 ocasiones ha disparado el Inter, es cierto que esos 13 disparos pues han acreditado apenas 0,7 goles esperados, o sea, al final la media de cada disparo salía casi 0,05, en fin, que no ha habido nada destacable, pese a que sí que haya dado esa sensación de que estaban cerca, bueno, esa realidad de que estaban cerca, bueno, ha estado realmente bien controlado el Real Madrid, ha sido un equipo solidario como destacaba Rodrigo y bueno, pues misión cumplida, el Madrid es el único equipo en el formato Champions que se ha clasificado siempre para los octavos de final, lo ha hecho en 16 ocasiones como primero de grupo, una marca que es igual que la del Bayern de Múnich y solo está superado por el Barça, que ha pasado como primero de grupo en 18 ocasiones, mañana no van a pasar de primeros, veremos si finalmente pasan como segundos, lo que es seguro es que mañana paso lista, hay un directaco después del partido del Barça, donde también podremos hablar ya con blanco sobre negro de los potenciales rivales que tiene el Real Madrid y bueno, de las probabilidades que tiene cada uno. Hoy ha jugado Luka Jovic, primera titularidad de la temporada, encadenando pues un segundo encuentro con acción después de la lesión de Benzema, le han preguntado a Ancelotti qué le ha parecido lo de Benzema, o lo de Jovic, perdón, y esto es lo que ha dicho además, bueno, de darnos una actualización de qué pasará con Benzema y del tema de Casemiro, que ha sido sustituido hoy con unos problemas en la rodilla, pierna, etc. Luka Jovic ha jugado muy bien, ayudando al equipo no solo en la fase de ataque, pero también en la salida del balón, ha controlado bien el balón, un buen partido suyo, si Karim no está bien, él va a jugar, ahora tenemos días para ver si Karim puede recuperar, yo pienso que sí, Casemiro ha tenido un golpe, no creo que va a tener problemas. Bueno, veremos qué pasa con Karim Benzema, siguiente cita del Real Madrid es domingo a las 9 de la noche contra el Atlético de Madrid, quedan tres partidos en lo que resta de año, ahora hay mucho más margen porque después del Atlético, pues tiene una semana después el Cádiz y luego tres días después el Athletic Club de Bilbao. Mañana no entrena el equipo, un día de descanso, creo que bastante merecido después de la acumulación de partidos desde que volvió el parón FIFA y hoy pues Modric ha vuelto a ser titular como toda la CMK, le han dado además el premio al mejor jugador del partido porque ha vuelto a ser un gran partido el futbolista croata que tiene 36 años y bueno, le han dicho a Ancelotti a ver cuándo va a descansar, también le han preguntado a él cómo se siente que tiene 36 pero no juega como alguien de 36 y esto lo que ha dicho. Sí, es claro que la letra suya tiene que descansar, esto es normal, ahora tiene cinco días para descansar para preparar el próximo partido, ha tenido tres días para descansar antes de estos partidos, yo creo que pienso que descansa bien a casa, que hace una vida tranquila en su casa, son jugadores que tengan algo especial, lo hemos hablado muchas veces de estos tres, tenemos también que considerar que atrás hay dos que están empujando, Valverde y Camavinga, lo están haciendo bien los pocos minutos que juegan, entonces ahí estamos tranquilos, el día que Luca o Casimiro están cansados no pasa nada, vamos a meter otro, con alto rendimiento. No sé, como te ha dicho la última vez, me siento muy bien, yo creo que no hay, ha dicho muchas veces, creo que no hay mirar los años, qué rendimiento, lo que haces en el campo y ya está, años cada vez se notan menos porque carrera se prolonga y bueno, como te ha dicho, me siento muy bien y parezco que tengo, me siento como tengo menos de 30. Bueno, me parece peligroso esto, también cuando las carga el diablo a veces estas de que me siento como con 28 años, quiero jugar no solo el Mundial de Qatar sino también el de Estados Unidos, cuidado con estas cosas, el tono es totalmente diferente, cómo se está conduciendo en su carrera y sus decisiones son totalmente diferentes, es cierto, bueno, que Modric está a un nivel extraordinario aunque hay que, bueno, espero que lo descanse algún día ya Ancelotti cuando acabe este tramo de partidos y al final, pues bueno, yo sabéis que llevo diciendo un tiempo que me parece que después de los cuatro grandes creo que el Madrid está ya ahí, quinto o sexto con el PSG, con más talento ofensivo seguramente el PSG, con más estructura, con más pozo, con más higiene del vestuario del Real Madrid pero que son los equipos que, bueno, pues pueden dar algún susto en esta Champions League, que no son favoritos pero que sí que definitivamente creo que son candidatos. Le han preguntado Ancelotti, os pongo lo que ha dicho y luego comentamos una cosita. No, como he dicho, el vestuario tenemos un buen ambiente, tenemos la calidad para ganar la liga, tenemos la calidad para competir, no hay equipo que tenga la calidad para ganar la Champions. Hay equipo que puede ser que son más intensos de nosotros pero cada equipo tiene su calidad. Nosotros no somos un equipo intenso sobre todo en el aspecto defensivo pero no podemos defender a campo abierto pero tenemos mucha calidad, tenemos mucha experiencia y tenemos mucho compromiso. Y bueno, pues coincido en muchas cosas con Carleto, me parece que sabe ya, es un hombre que vive toda la vida en el fútbol de una manera u otra, como futbolista de super, super élite, campeón de Europa, miembro de equipos legendarios, como entrenador de los clubes más grandes del mundo, que ha entrenado varios de ellos, él sabe que quizás, pues bueno, que las cosas cambian, que si no que se lo digan al Chelsea del año pasado, al Bayern de hace dos temporadas, pero yo creo que ya empieza a asumir, casi dimite, no podemos presionar alto, no podemos ir arriba a buscar a otros equipos, bueno, es un déficit, es un déficit que va a tener, en base a eso va a tener que preparar los partidos si no lo consigue corregir y bueno, pues yo me cuesta ver, ¿no? Un equipo que, reconocido por Ancelotti, tiene ese pequeño déficit de intensidad si puede aspirar a la Champions, pero lo que sí que tengo claro es que el Madrid va a estar ahí, que quizás con un sorteo un poco favorable y solo teniendo que zumbarse a uno de los grandes, pues bueno, puede hacer un año interesante en la Champions League, será ya en 2022, sorteo, por cierto, el lunes a la mañana habrá, por supuesto, vidiaco y nada, que gracias por estar ahí, deja tu comentario, mañana directo, directo que yo creo que puede ser legendario el directito de mañana, así que paso lista, eso de las 11 de la noche, hora española. Gracias y hasta el siguiente vídeo.